Bueno ya estamos dentro. Hola que tal amigos de Goles de Recuerdos, bienvenidos a una edición más. Estamos en una noche especial, noche de centenario. Centenario por supuesto, hoy Universitario Deportes cumple 100 años, una vez en la vida, una vez en la vida, nada más, 100 años de gloria, de pasión, el más grande, el más campeón, ahí está, hoy ya estoy como Cristian Dior, no importa. Estamos acá obviamente, con toda la expectativa de pasar un buen momento, creo que lo más importante es recibir las 12 de la mano de toda la hinchada, mi amor. De todas maneras, todos juntos, alentando al más campeón siempre. Vamos a ver qué tal está, así que estamos en el occidente, entrando ahorita. Y bueno, le metimos barra, empezamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a todos la noventera! ¡Vamos! ¡De la mano del campeón! ¡Por eso yo te quiero dar algo por el corazón! ¡Vamos! 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 ¡Ale, dale, bu! ¡Casaremos todos lados! ¡Ale, dale, dale, bu! ¡Que eres tu mirada mío! Eso es cuánto estamos sentimiento a la noventera. Va a empezar bien la noche. ¡Vamos, la Bucarán Juárez! Señores, yo soy el norte y tengo aguante. Yo paro con el equipo, con todas partes. Porque es un sentimiento que lo llevo en el corazón. Yo haría toda mi vida por ser campeón. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Señores, yo soy el norte y tengo aguante. Yo paro con el equipo, con todas partes. ¡Dale! ¡Por el equipo, con todas partes! ¡Vamos, la Bucarán Juárez! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale,lines tapez! ¡Vamos! 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 Cuando llegas a la casa, como una balanza, sigamos al Perú Y mi corazón desalzado, como una balanza, sigamos al Perú Y cuando llegas a la casa, llegas a la casa, porque aquí es la U Y cuando llegas a la casa, llegas a la casa, porque aquí es la U Hacia la U, campeón, hacia la U, de los direcciones de los de sur Hacia la U, campeón, hacia la U, de la crema y ganas de los de sur Hacia la U, campeón, hacia la U, de los direcciones de los de sur Hacia la U, campeón, hacia la U, de la crema y ganas de los de sur ¡Pumper! Porque hacia el laburo Y hasta el último minuto Y están todos juntos Porque hacia el laburo Hacia el laburo Campeón, hacia el laburo En Occidente, Oriente, Norte y Sur Hacia el laburo Campeón, hacia el laburo Tú eres la crema y cara del Perú Hacia el laburo Campeón, hacia el laburo En Occidente, Oriente, Norte y Sur Hacia el laburo Campeón, hacia el laburo Tú eres la crema y cara del Perú Hacia el laburo Campeón, hacia el laburo En Occidente, Oriente, Norte y Sur Hacia el laburo Campeón, hacia el laburo Tú eres la crema y cara del Perú Power to the world Muchas gracias Muchas gracias ¡Feliz año, mi querido club! ¡Es más grande! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El compote es la más grande que hace el laberinto El compote es la más grande que hace el laberinto El compote es la más grande que hace el laberinto No voy a echar más grande que es el laberinto 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 Que es el laberinto